muy buenas hoy estamos un nuevo vídeo bueno estamos jugando con los subs y hombre no que asco ¿Están mirando el directo? ¿Están mirando el directo? ¿Están mirando el directo? ¿Están mirando el directo? Bro, si es que necesito que me apoyen más Yo sé que están jugando aquí conmigo, pero necesito que me apoyen Pero en tu cama Juanaponte Juanaponte ¿Suscríbete? 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 ¿Dónde estabas? Te envié mensajes ¿Qué pasa? Es Juan Aponte en mayúscula todo Pues normal Juan Aponte y es como un Pac-Man Lo dejé ganar, Tobin No, es Juan Aponte No, es Juan Aponte No, es Juan Aponte No, es Juan Aponte Yo tengo como mil suscriptores No, es Juan Aponte Hola, bro ¿Qué pasa, bro? No, es Juan Aponte No, es Juan Aponte ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, unos que tienen como mil suscriptores ¡Pero qué aimbot! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.